Receta deliciosa, con ingredientes que tenemos en casa y muy fácil de hacer, hazla en casa, estoy segura que te gustará. Aquí en una ollita a fuego bajo agregaré una taza de leche entera, junto con unas 3 cucharadas de azúcar, ya que si no te gusta tanto lo dulce le puedes poner un poco menos. Integraré el azúcar a la leche mezclando también para que a la vez se vaya disolviendo. Enseguida agrego media cucharada de grenetina o como también se le conoce gelatina sin sabor. Aquí dejaré que se incorpore la grenetina a la leche, para eso mezclaré constantemente y antes de que empiece a hervir apagaremos el fuego. Ahora en un recipiente agregaré 2 huevos y le pondré de una vez un chorrito de vainilla. Mezclo el huevo con la vainilla y una vez listo me traigo la mezcla de leche con azúcar y grenetina que ya debe estar un poco más fría, para poder agregarla aquí mismo junto con el huevo y la vainilla. Nuevamente mezclaré para integrar todos los ingredientes perfectamente. Hoy quiero enviar un saludo especial a nuestros amigos Jesús y Erika que nos siguen desde Perú. Muchas gracias por ver las recetas amigos, y aquí me llevo esta mezcla a pasarla por un colador antes de comenzar a llenar mis recipientes, para que así si nos queda algún trocito de grenetina sin disolver o huevo sin mezclar se quede en el colador. Ahora comenzaré a rellenar ya sea envasos, copas o tazas, lo que tú elijas, y se quedarán en el refrigerador hasta que se pongan firmes algunas 2 o 3 horas. Cuando haya pasado ese tiempo, en una ollita voy a poner una taza de agua. Agregaré también 2 cucharadas de café, además media cucharada de azúcar. Si no te gusta tan fuerte el café, le puedes poner menos, o si te gusta mucho más como a mí, le puedes poner más. Una vez disuelto el café y el azúcar, le agrego media cucharada de grenetina, y voy a mezclar muy bien para disolver. Apagamos el fuego antes de que hierva, solo ocupamos que se disuelvan los ingredientes. Dejamos enfriar, y una vez que ya esté firme la mezcla anterior que dejamos en el refrigerador, vaciamos ahora de esta mezcla con café encima. Los llevamos nuevamente al refrigerador a que se pongan firmes, y mientras tanto, en una ollita ponemos medio litro de leche. Le agregamos media taza de azúcar. También, para mayor sabor, una ramita de canela. Vamos mezclando para disolver el azúcar y que la leche también tome todo el sabor de la canela. Y cuando hierva un poco, la podemos retirar del fuego. Y enseguida pasaré todo esto por un colador, para retirar los trocitos de canela que pudieran haberse desprendido de la rama de canela. Ahora dejaré enfriar por completo esta mezcla antes de continuar. Una vez así, directamente en una ollita pongo 3 yemas de huevo, las cuales de una vez voy a mezclar. Y cuando las tenga así, y la mezcla de leche ya esté fría, la voy a vaciar en esta ollita. Mezclo todo muy bien, y de aquí me iré nuevamente a la estufa. Entonces, dejaré el fuego en flama baja para poder colocar aquí mi ollita. Y mezclaré constantemente un par de minutos para que se vaya espesando. Enseguida agrego un chorrito de vainilla. Apago el fuego e incorporo la vainilla a esta mezcla perfectamente. Lo puedes dejar tan espeso como te guste. Y una vez listo, lo dejo enfriar. Y cuando ya esté frío y mi gelatina firme, podemos acompañar con la mezcla anterior que preparamos y probar lo rico que nos quedó. ¿Viste qué sencillo es hacer esta deliciosa receta? No dudes en hacerla en casa. Agradezco mucho a todas las personas que llegaron a ver esta receta hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto y buen provecho, amigos.